... Somos una radio donde se habla, pero también te escucha. Una radio que dice lo que vos pensás y transmite las 24 horas todas las sensaciones. Una radio donde se escuchan todas las voces. La radio donde se escuchan todas las voces. La radio donde se escuchan todas las voces. Aquí en la radio de internet, Abasto, radiotv.com.ar. Y bueno, pueden llamarnos durante la transmisión de este programa. Acá el celular de Martín Enríquez y de la radio 1132993184. Radio Abasto TV, también nos pueden ver, enviar mensajes, todo lo que quieran, al email. También, bueno, estamos en la radio en Facebook, en WhatsApp, en Twitter. Y pueden bajar también la app en Play Store y buscarnos como Radio Abasto Online. Estamos grabando programas nuevos, acá los viernes de 15 a 16 horas. Y este programa también se escuchan todas las voces. Y este programa también se transmite el domingo de 9 a 10 de la mañana por FM 99.5. Bueno, radio de internet. Estamos con oficinas propias acá en la calle Paraná 123, segundo piso, oficina 55. Acá está la radio Abasto. Bueno, todos los que quieran venir, me llaman, me dejan su mensaje a mi teléfono de línea. Me dicen quiénes son, saben que son todos muy bienvenidos. Gente del arte, de la filosofía, del pensamiento, de la ciencia, en especial educadores, psicólogos, psicólogos, terapeutas solísticos, son todos muy bienvenidos. Mi teléfono particular, 4432 0037. Como decía, se comunican con el teléfono de la radio. Bueno, hoy tenemos aquí a Olga Luna. Así que es un programa de lujo, una amiga de hace años, una gran amante de las letras, de la educación también. Trabajó en la provincia de Buenos Aires, como yo también, retirada de la provincia de Buenos Aires. Y bueno, actualmente y hace un tiempo también, siempre en la Ateneo Poético Argentino, nos va a hablar un poquito del Ateneo Poético Argentino, que está en la SADE. Todos los lunes, de 19 a 21 horas. Estamos en Uruguay, 1371, tercer piso. Hay todos los lunes, el único que está en la Ateneo Poético Argentino, todos los lunes. Después hay otros grupos, el miércoles está el primero, y el tercer miércoles, el Círculo Clamor. Así que yo esos son los que más voy al Ateneo y al Clamor. Bueno, acá el 18 de este mes, 18 de marzo, empiezan las reuniones del Ateneo Poético Argentino, y estamos acá, contamos con la Presidente, Olga Luna, y bueno, también escritora. Ahora, yo decía, qué lástima que no traje la última antología, que yo la obsequié en la Biblioteca Alvear, donde voy a Tai Chi. Les gustó mucho la tapa. El diseño. El diseño, con las flores, muy lindo. Y a mi sobrinita, a mi sobrina, Claudia Chávez, para mis sobrinitas también, Agustina, le di el libro, y Agustina Antonella, son mis sobrinas nietas. Les gustó mucho, Agustina, también la tapa. Muy atractiva. A todos les gustó mucho la tapa de esa antología, ¿no? Que la sacaste el año pasado, 2018. Sí, y es un diseño de Ana Diamante. Sí, así que hay que decirle a Ana Diamante, y es la estima que también le está siempre invitada, y que ha gustado mucho el diseño del libro. Sí, yo le dije, quiero que esta antología lleve la imagen de Alfonsín Storni, porque nuestro Ateneo Poético lleva el nombre de Alfonsín Storni. Y le digo, me gusta, me gustaría que tuviese flores, porque hay unas poesías donde Alfonsina se rodea de flores. Y en realidad ella me entendió muy bien y salió muy bien la tapa de esa antología. Sí, al generar a todos, por eso te digo, a todos les gustó mucho. Sí, porque la mirada, la mirada dice mucho. Y atrás pusieron unos versos de Alfonsina, muy lindos también. Alfonsina también, sí. Muy relacionado con la antología, y la tapa también, y está la foto, creo, de Alfonsina. Creo que no la traje yo, de lástima. Bueno, porque en realidad... Igual yo la, cuando me la dieron, yo la mostré, así que debe estar por ahí, yo la mostré y leí todas las que están escritoras ahí. Mirá que bien. Bueno, en realidad lleva el nombre de Alfonsina Storni desde el año 2011, porque en la trayectoria de este Ateneo poético... Que tiene larga trayectoria. Que cumple este año 68 años, no, 69 años. El Ateneo, es uno de los más antiguos, creo, ¿no? De la ciudad de Buenos Aires. Sí, nació un 29 de junio de 1950, en el Café Victoria de la Avenida de Mayo. Hoy ya no está ese café. Luego estuvo 33 años, ininterrumpidamente, en el Café Tortoni. Sí. En la sala Alfonsina Storni. Que está ahí, sí. Y como Alejandro Storni nos visitaba todos los años, en un momento pensamos que debíamos ponerle el nombre de la escritora, Alfonsina Storni. Sí, y es la única asociación civil. Es una asociación civil. Sí, es la única, porque todos los otros grupos y Ateneo, grupos literarios de la SADE, no son asociación civil, ¿no? Y bueno, esto es gracias a, hay que decir, ¿no? A Marta Candioti, cuando estaba como presidenta Marta Candioti, ahora Marta Candioti tiene otro grupo, que yo no voy nunca, porque no puedo ir a todos los... Claro. Y justo el viernes, creo que tiene el viernes, que tengo radio... Sí, creo que sí. Sí, sí. Y bueno, hay muchos grupos, por eso digo... Yo empecé... En el 2004. Creo que antes, sí, presentando el libro, pero yo ya era socia. Ah, ¿de la Ateneo? No, de la SADE. De SADE, sí. De la SADE. Yo te recuerdo... Ah, sí. En el 2004, porque ocurre lo siguiente. Bueno, ahí empecé, gracias que presento Paisaje del Alma. Claro. Gracias a otra amiga de la Sociedad Teosófica, que está muy grande, Ana Lombardo. Ah, Anita. Yo le digo Anita. Anita está muy linda, de físico, todavía muy linda, pero, viste, ya está muy mayor. Y Anita fue la que me dijo, tenía amigas ahí conocidas en la SADE, y me dijo que me ayudaba a presentar... Yo era socia de SADE, pero no iba. El Paisaje del Alma. Ese libro es re agotado. Sí. Lo he presentado en Taldile, en Olavarría. Y, bueno, Anita estuvo el que me hizo la tapa, Julio Lewy, que estuvo en Paraná, viste... Y, bueno, se vino acá hace un tiempito de nuevo. No le daban bolilla. Y, bueno, me hizo muy linda la tapa. Y yo empecé ahí, en el 2003, mi programa Encuentros de Espiritualidad y Ciencia, en Patricios. Anita creo que vino... Yo también trabajé en Patricios. Y creo que vino, yo invité a varias. Creo que Nina Turle me regaló libros. Yo creo que también estuve. Sí, creo que sí. Con otras personas, sí. Estuve en Patricios. Y este radio de internet, el pionero para mí, aunque hace mucho que está Martín Enriquez como director, pero uno de los creadores de esta radio de internet es Néstor Villa, que es actor. Tiene hasta algunas películas hechas, un actor hace giras y todo. Y él era presidente en Ampaira estaba. Antes se llamaba Ampaira Online. Gracias. Gracias, Néstor. Villa estaba en Ampaira. Y, bueno, él y yo, no sé cómo fue que conocí esta radio, Ampaira Online, estaba en la calle Rodríguez Peña. Ahí empiezo. En el 2004. Así que es largo tiempo. Y ahí empezaron a venir, yo empecé a invitar también, a Patricios que estaba y a Ampaira Online. Claro. Y creo que a Patricios vino mucha gente. Otra amiga que vino, que es de gente de letras. Yo, por gente de letras, he ido también a Chile, a Puerto Barra, un montón de lados. Y debo un montón de dinero porque también soy socia de hace años. Y, bueno, ahora ya ni me han llamado porque se creerán que no quiero ir. No, es que no puedo o que pensaban que estoy ocupado o qué sé yo. Pero tengo que ir para pagar de un montón del año pasado. Y, bueno, lo que pasa que siempre no puedo ir a todos los grupos y a todos lados, ¿viste? Y entonces voy a Tai Chi, que me hace muy bien el Tai Chi para el bocho, el cuerpo. Y, bueno, por eso yo digo que todo el mundo debería tener estos talleres, ya desde chiquito. Mi idea es formar, ¿viste?, coordinadores de grupo. Y yo lo aplico, que, ¿viste?, en mi primer libro del 28, hacia una humanización del rol docente. Yo creo que en todos los grupos y en todas las instituciones hay conflictos, hay situaciones que resolver, hay tensiones. Y para eso creo que son estos talleres, para trascender esos roces que hay. Yo creo que los talleres que yo propongo mejoran la comunicación, ayudan a que uno pueda resolver mejor sus problemas personales, particulares. Por supuesto que en el mío yo amo todo el arte en general, admiro a los que cantan, a los que bailan. Acá el amigo Dardo Noguera que compone, lo admiro profundamente, porque yo estudié piano, pero nunca canté. Estudié años y años piano, pero nunca compuse nada. Así que, toda esta gente que toca la guitarra, yo nunca toqué la guitarra, estudié piano, así que admiro. A los que tocan el bandoneón y el acordeón, me encantan, los admiro. Yo creo, por eso, que todos los que cantan tango, muchos deberían saber también bailar tango, milonga. Y aparte, bueno, para ser completo todo esto, no realmente, me da mucha bronca, viste, cuando toman de moda algo. Y entonces se da porque es de moda. El caso del tango es un valor internacional y es un valor arte nacional. Entonces no puede ser que porque está de moda, ahora todos van a aprender tango. Yo nunca fui a ninguna academia de tango y yo sacaba a bailar, creo que desde que se murió David Luján Duarte, no he sacado a bailar a nadie. A otro que saco, pero que no, porque son amigos y de confianza y de respeto que ellos tienen hacia mí, yo hacia ellos. Otro es mi amigo Dardo Noguera, que bueno, yo lo admiro porque, ya te digo, es compositor, canta, toca la guitarra. Y bueno, hace todo lo que yo no sé y no hago y lo hace por amor, ¿no? Bueno, escuchamos ya que hablaba Dardo, no se pone algún disco de Dardo que cante. 11, 3, 2, 9, 9, 3, 1, 8, 4 Estás escuchando Encuentros de Espiritualidad y Ciencia Yo no canto por vos, te canta la zamba Y dice al cantar no te puedo olvidar, no te puedo olvidar Y dice al cantar no te puedo olvidar, no te puedo olvidar Yo no canto por vos, te canta la zamba Música 11, 3, 2, 9, 9, 3, 1, 8, 4 Agastro Radio TV Yo tuve un amor, lo dejé esperando Y cuando volví no lo conocí, no lo conocí Y cuando volví no lo conocí, no lo conocí Y dijo que tal vez me estuviera amando Me miró y se fue sin decir por qué, sin decir por qué Me miró y se fue sin decir por qué, sin decir por qué Zambita canta, no la esperes más Tienes que pensar que si no volvió es porque ya te olvidó Me miró y se fue sin decir por qué, sin decir por qué, sin decir por qué, sin decir por qué Continuamos acá, sobre todo en Encuentros de Espiritualidad y Ciencia, otro programa En abastoradiotv.com.ar Hoy hemos invitado a la Presidente del Ateneo Poético Argentino Para que nos cuente un poquito toda la historia del Ateneo De los escritores que están Y bueno, todas las actividades que hace Olga Olga Beatriz este es su segundo nombre Sí Olga Beatriz Luna, que también tenés libros escritos Sí, por supuesto Y estoy terminando una novela Ah, qué lindo, qué lindo Qué lindo Cómo se va a llamar la novela A ver, ¿tenés ya pensado? Sí, es un poco, no te vayas a asustar Es un poco provocativo el tema Porque son cinco mujeres Que hablan de la cultura machista que vivieron desde los años 50 en que nacieron Y bueno, hoy ya son mujeres divorciadas, viudas, separadas Y una de ellas fue abandonada porque su esposo formó pareja con otro hombre Ah Es una novela que toca todas las temáticas que están hoy tan vigentes, ¿no? Y se llama Nos querían vírgenes Es una temática interesante y va a ser polémica Sí, pero era así Yo nací en el 45 en Mar del Plata Y bueno, pero gracias a mis padres y a mis tíos, una familia increíble A mi abuelita, la mamá de aprendí piano Fui a estudiar todo lo que quería y pedía de estudiar Me respetaban Y bueno, yo siempre hice lo que quise Y en general fui una adelantada Fumaba, no delante de mi papi, no fumé nunca Fumaba desde los 13 años o antes, hasta con boquilla Como era, era una desafiante Más desafiantes que yo fueron la Connie Méndez Y más desafiante fue la creadora de la teosofía contemporánea, como digo yo La Blavatsky Fumaban como locas Pero eran mujeres revolucionarias Así que por eso yo digo esto ahora Que pareciera como que está de moda Este feminismo Yo estoy de acuerdo No, es una evolución de la sociedad De la mujer Yo creo que tiene que ser igual a igual Y el otro día preguntaba, viste que era el Día Internacional de la Mujer Que por eso estamos festejando también Y nosotros el 18 hacemos la apertura del ciclo literario 2019 Con la temática de la mujer Y vamos a tocar, por ejemplo Una de las temáticas es Las mujeres y la lucha por la independencia Que han sido mujeres borradas en la historia oficial Y vamos a hablar Va a haber una ponencia de Manuela Saenz Amante Viste que hubo muchas escritoras, poetas anticipadas Lo que tuvieron con San Martín Muchas mujeres hay que ayudar a San Martín Esas son pioneras, viste Ahora por ahí yo creo que está medio de moda esta liberación Esas chicas, esas mujeres Del comienzo del siglo XX Y yo como nombraba en el siglo XIX Esas son altamente pioneras Pero sí, pero fueron ocultadas esos nombres de esas mujeres En ese momento Ah, sí, y salen muy poco a la luz Y yo te digo No es porque yo me mande la par Hay muchos como yo Yo difundo a Maslow Psicología Transpersonal Es un movimiento que él lo lideró en el 60 En Estados Unidos Yo cuando empecé acá A partir del 98 Todos me miraban como loca Porque parecía que hablaba de cosas Todas las terapias holísticas Que ahora están de moda Yo ya las nombraba La descubrí Gracias a mi amiga que está en el cielo A partir del año 96 Por eso Yo estoy Bueno, otro de los temas Que vamos a tratar Es las mujeres Y la lucha por ser reconocidas Es el caso de Alfonsina Storni Una mujer que en la época Fue muy atacada Por los escritores de la revista Proa Por los escritores que publicaban en la revista Martín Fierro Y por Leopoldo Lugones y Jorge Luis Borges Es decir que hay una persona que va a leer una ponencia de ella Y yo te he invitado a vos para que leas de Alfonsina Storni Y te la traje Sí, acá está La poesía La Loba Que es muy fuerte Muy fuerte Yo te elegí a vos porque sé que tenés muy buena lectura Muy buena dicción Y le vas a poner fuerza a esta poesía Sí, y quizás ponga un poquito de música de fondo Para hacer el relaje Y que nos metamos en el espíritu de la poesía de Alfonsina Storni Yo a Alfonsina también la... A veces comento también Que Alfonsina cuando iba ahí al comienzo Que nadie la conocía Había tres grandes junto con ella Juana Dibaururu Uruguaya y Gabriela Mistral, chilena También Esas, bueno, eran también Las maestras de América No les daban bolillas cuando estaban vivas, ¿no? Y Alfonsina ahí que cuando iba Al Café Tortoni Al Café Tortoni Cuando no la conocían Pero ella ya era grande Sí Y bueno, la dejaban solita en una mesa No se acercaban, ¿no? Un poco como me pasa a mí con los Los talleres que difundo del 98 No me da mucha bolilla Ni en el instituto Lo de seguridad interna Y bueno, yo en realidad no inventé nada Sí Yo tomé como modelos a maestros Sí Y bueno, con la Alfonsina Esto que vos decís Yo puedo hacer un... Viendo el tema Después por ahí veo ¿Cuál es la aplicación psicológica y personal? ¿Y qué me toca a mí de esto que ella dice? Bueno, a la reunión siguiente Podrías hacerlo Porque estos son Los... Las personas que hacen la ponencia No pueden pasarse de diez minutos Hablando Que son cinco Ya ahí tenemos cincuenta minutos Una poesía Que es larga Que es larga esta poesía Porque tiene una... Cada ponencia tiene una poesía Siete Yo no la quise fragmentar Doce estrofas Sí Yo no la quise fragmentar Pero en algunos libros aparece fragmentada Sí Acá la loba la hiciste toda entera Qué linda Toda entera, sí Y acá la loba, Alfonsina Que yo también admiro Alfonsina tiene, no sé si se ve También versos libres Parecidos como escribo yo Que tienen versos cortos Versos largos Independientes No respeta Ninguna... Sí, comienza Comienza con el mismo verso Y lo termina Con el mismo verso Con el mismo verso Después son cuartetos Estrofas de cuartetos Que no tienen una medida específica Otro tema va a ser Las mujeres y la educación Ah, qué lindo Sí Acá Alfonsina, ves, en este Usó lo que yo llamaría Interpretando la poesía Desde... Yo soy como la loba Que empieza y termina con ese Lo hace, esta poesía La hace como un mantra Sí Y yo a veces pongo Por eso en las poesías Sin haber ni leído la loba De Alfonsina Alfonsina lo hizo antes que yo todo Acá también como un mantra Yo soy como la loba Sí, sí, sí Ahora, yo esto que ella pone así En muchas poesías Como el oficio de vivir Lo uso como mantra Qué oficio este de vivir Qué oficio este de vivir Y acá Yo soy como la loba Que dice Entonces en un grupo De psicológico De la poesía De Alfonsina Y cuando vos decís Vos decís Yo también hago que digan Yo soy como la loba Y yo digo ¿Por qué vos decís Que sos como la loba? Entonces que cada uno Me diga ¿Cómo es como la loba? ¿O por qué dice que yo soy como la loba? Según Porque Alfonsina me daría su explicación desde ella Sí O la está dando acá Por ahí hay que interpretar Este Con todo respeto Por supuesto Lo que ella escribió ¿No? Vamos a hablar también Vamos a hablar también De la violencia de género Cuando el amor no es correspondido Y la ponencia Se va a detener específicamente En Delmira Agustini Poeta uruguaya Que fue asesinada por su esposo Y el esposo ¿Y el esposo qué hacía? ¿Escribía o no? El esposo El esposo no No escribía Pero ellos ya estaban casados Esa pareja no funcionaba Y entonces ella se fue de su lado Se separó de él Y bueno, él después trató de encontrarla Se citó con ella Y ahí fue que la mató Y por último La temática Va a ser Las luchas de las mujeres Contra violencia de género Y derechos humanos Es muy importante lo que vos decís La igualdad de género Porque hoy en día Que estamos en el año 2019 Las mujeres Cobran menos que los hombres Eso es una injusticia tremenda Es una aberración de la ley Sí Y en el mundo Pero no solo acá en el mundo Es una aberración Sí, sí, sí Pero hay muchas cosas Que son una aberración Muchas cosas Esa es una muy terrible Claro Porque tienen que cobrar Y algunas me consta Que elaboramos más Por ahí en el rol que el hombre En el rol que hacemos Seguramente Así que no solo nos tendrían que pagar igual Yo creo que nos tendrían que pagar más También darnos extra algo, ¿no? Por lo menos la que se luce en algo, ¿no? Como estímulo La que trabaja La que se dedica La que no falta por ahí Claro La que es cumplidora Claro Pero nosotros tenemos ejemplos Tenemos ejemplos Como por ejemplo La escultora Lola Mora Las Nereidas Que hoy está en la costanera sur Esa escultura Tan valiosa Fue tapada Pero no llaman bolilla Aparte esas escultoras divinas Que hacían en los desnudos Eran altamente criticadas Sí Lo veían como pornográfico No artístico Sí Una ignorancia total Claro Sí Porque eran gente adelantada Estaban adelantadas algunas cien años Mira acá Jung Jung hace taroterapia y diagnóstico Porque era pintor y escultora Aparte de médico, psiquiatra Y bueno Y se peleaba con Freud Todos los ortodos Hacían mandalas Pero él con los mandalos Yo no sé ni pintar Pintamos en blanco Nosotros todos Pero él sabía Porque era pintor Entonces sabía Qué color emplea cada uno Por qué lo emplea De acuerdo a la emoción A la patología que tenía Y él la predicaba La taroterapia Como diagnóstico Como terapia Así como yo predico La poesía Como un recurso Como uno Sí La música Y bueno Pero cuídate Que en la época decía Que estaba loco No, era un pionero Porque se adelantó Casi cien años Es para el siglo XXI La terapia Jungiana ¿Sí? Entonces más adelantado Que Freud Claro, yo te quería decir Que el Ateneo Poético Alfonsín Storni Llegó a la Sociedad Argentina De Escritores En abril de 2004 En abril de 2004 De 2004 De 2004 Cuando la sala Del Tortoni Fue destinada Al tango Con Como un espectáculo Para los turistas Entonces A ellos no les convenía Tener poetas Pero sí le convenía El dólar que traían Los turistas Claro, claro Como negocio Exactamente Usar la poesía Como negocio Y nosotros estamos Muy agradecidos A la Sociedad Argentina De Escritores Que nos cobijó Y hace ya Van para 15 15 años Que estamos allí Todos los lunes Y yo entré cuando estaba Aldenes En el Ateneo Lorenz Aldenes Lorenz Aldenes Un actor Escritor Que habían dado Por el mundo Sí, un grande también Sí Un gran luchador Un gran luchador De las letras Sí Y un gran baluarte De la SADE Así como hablo yo Del amigo Que tuve La suerte De conocer estos grandes David Luján Duarte Realmente Aparte de ser actores Poetas Escritores Realmente Eran hombres Que bailaba Bueno, en fin Y bueno También Hay otros Que nos han Preserido Por ejemplo Hay varias personas Como David Y Miguel Ángel Barros Sí Que han ido a la escuela Cuando yo estaba en actividad Y Fueron Por ejemplo En el caso De David Hablar Sobre el teatro Y en el caso De Barros Cacho 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 me regaló Que yo uso Ahora en Tai Chi Me regaló No sé si he hecho por él O qué sé yo Uno ¿Cómo se llama? No calcetines Son como de lana Como una zapatilla de lana Como una zapatilla de lana Y yo llevo esos para Tai Chi Y hace años Que voy a Tai Chi Mirá Y él fue a hablar De su libro Los planetas Los El planeta de los cuellos largos Que son las vicuñas Porque él es salteño Ajá Provincial No Él es de Catamarca Ah, Catamarca De Catamarca Y cuenta la vida De las vicuñas Cuando están En En ¿Cómo se dice? No en tropilla Tropilla es de Caballo Por ahí De caballo Bueno, cuando están en manada En manada En grupo En grupo Los chicos quedaron fascinados Con esa charla Que dio Un libro bellísimo Es ¿Cómo se llama el libro? ¿Te acordás? Eh El planeta de los cuellos largos Ah Él explicaba Como Eh Por una hembra Los machos Pelean Y Pelean En dos patas Y con Los brazos Diríamos Con las patas delanteras Y los vasos Muy afilados Dejan ciegos En la pelea Al 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 enemigo Con el que están luchando Y el relincho Es aquel Eh Aquella vicuña Que se ha perdido Se apartó Del 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 rebaño ¿No? Y desde Se encuentra sola Y desde La montaña Se tira al abismo Ah Si Nos contó cosas Muy interesantes Que bonito Hay animales No sé si ese Vos sabés que hay animales No sé si el cóndor El águila Que viven en pareja Esos Y mira Más fieles que los hombres son Esos animales Por eso me encantan algunos A mi todos los salados Y vos sabés que cuando se muere la pareja Son unos Como el Este que me gusta El del pico largo También andan siempre en pareja Y creo que son fieles Este no sé si el cóndor El águila Cuando se muere la pareja Se estrella cuando el Que se mata No puede elaborar El duerme Increíble Que fieles ¿No? Como puede haber animales Que sean tan fieles Sí Y otros que yo vi Viste que a veces sacan Que que instinto maternal Que tienen Las monas Ah bueno Viste con los monitos Como los tratan ¿No? Y pensar que Por ahí humanos Que dejan a los hijos ¿No? Sí El abandono El abandono Sí Bueno en realidad Graciela Yo no he traído Para leer de lo mío Pero Me gustaría hacer un homenaje A esas mujeres Que ayudaron A la A los regimientos En las batallas Que se libraron O se perdieron En nuestra Por nuestra independencia No sé si ahora O en un próximo bloque Está bien ¿Querés nombrarlas? ¿O te trajiste algo? No hay una poesía Muy linda Sí Y esta que tienes acá No sé qué son Entonces el material Que tienes en la mano No 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 Las poesías Sí Que van a ser leídas el lunes Ah Esta es la tuya Ah Y esta es una que va a ser leída Ah bueno Si querés nombrarlas Que van a leer junto conmigo ese día Sí Bueno esta es de Joel Linares Moreno Que va a estar en la voz de Beatriz Sid Beatriz Sid es una compañera Sí Que hace muchos años Que está también que la conocemos Sí El poema Adiós a la maestra De Pedro Bonifacio Palacios Lo va a leer Silvia Reinero Y luego de Delmira Agustini Mis Amores Lo va a leer Liliana Siracuzana Ajá hace mucho también Liliana vino a Patricio también Me dio libros Una gran escritora también Sí Se leía muy bien también Sí No sé si hace teatro luego también Siracuzana No No que yo sepa Escritora Ella es Sí hace mucho Ella vino pues yo te digo a Patricios Yo abrí Patricio en el 2003 Pues a veces ella ni me ha Tengo un montón de libros Y en esa época fui yo también Tengo que donarlos a la Muchos a las bibliotecas Sí Eso yo les digo a todos los escritores Donen libros a las bibliotecas Yo dono los que no quieren A las bibliotecas de universidades Tengo la suerte O la alegría No sé De haber estudiado en la UBA En la Universidad de Buenos Aires Así que ahí siempre voy Llevo Ahora hace mucho que no voy Para dejar libros Donar libros Y bueno Creo que estas bibliotecas también Municipales Todas estas grandes Es la biblioteca del Congreso Tengo Dono Y sí Así que son importantes Porque nosotros Nos vamos a ir Los libros y esas instituciones Van a quedar Gracias a Dios Gracias a Dios Sí Vamos a escuchar otra de Dardo No dieron Vuelvo otra vez hasta aquí De nuevo a implorar tu amor De nuevo a implorar tu amor Solo hay tristeza y dolor Nunca vayas a olvidar Nunca vayas a olvidar Que un día a este cantor Le has dicho llena de amor Sin ti no me podré aliar Por eso quiero saber Si existe tu pensamiento Aquel puro sentimiento Que me supiste tener Olvida a mi bien El enojo aquel Así nuestro amor Irá a renacer Porque comprendí Que no sé vivir Así sin tu querer Olvida a mi bien El enojo aquel Así nuestro amor Irá a renacer Que no sé vivir Así sin tu querer de nuevo a implorar tu amor solo hay tristeza y dolor al hallarme monbrue la culpa mantéareco de todo lo que he sufrido por eso que ahora he venido a canguetea y co a ni que enderezará y que un día a este cantor te ha dicho llena de amor eres que andabu as yenda y cuajai angaité si existe en tu pensamiento aquel puro sentimiento eres coba chereje a ni de cochi anga chendibé desengaño y te mantéareco yenda y cuajai si a katabu indareje cuñazo pey te hay co a ni de cochi anga chendibé desengaño y te mantéareco yenda y cuajai si a katabu indareje cuñazo pey te hay co bueno si seguimos acá hablando con Olga Luna del Ateneo Poético Argentino los escritores un poquito la historia de todos los escritores y escritoras poetas que pasaron por el institución por la institución por la SADE y un poco la historia no es cierto del Ateneo Poético Argentino hay muchos poetas que por ahí ya no están pero bueno estamos haciendo honor a su memoria y bueno a todas las ontologías que se han hecho si se han hecho muchas ontologías revistas literarias también si yo participé con Marta Candiotti revistas literarias por eso yo siempre les digo hay que donar a bibliotecas grandes bibliotecas del congreso la biblioteca la nacional yo he dado libros míos pues a mí no me interesa que si me los compran no los vendo tanto lucrar sino difundir lo que hay adentro la filosofía la psicología los talleres y bueno bueno si no se vos tenés una cosilla tuya yo claro como me pedías para leer algo ah de maestra cumplimos 50 años de egresadas las maestras de la escuela normal nacional doctor Victoriano Montes de la ciudad de Dolores ah que lindo porque yo soy oriunda de Dolores ah no sabía que lindo provincia de Buenos Aires ah yo también yo soy de Mar del Plata nací así ah que bien pero estudié en la escuela normal número 4 en Capital una de las mejores en la época en Caballito en Caballito en Caballito en Caballito en Caballito por Ferro claro en Caballito en Caballito y bueno también coincidía que la inauguración de los no inauguración no el festejo por los 130 años de la escuela entonces nos invitaron y en ese momento dijeron que bueno quien iba a leer eh provincia de Buenos Aires de Dolores está cerca de Dolores y está camino a Mar del Plata en el kilómetro 210 de la ruta 2 está en la mitad de Buenos Aires Mar del Plata claro ahí pasábamos siempre y hacía un descanso cuando iba para Mar del Plata entonces yo escribí una una poesía a la maestra a la maestra de la niña que llevo adentro porque yo cuando tenía 5 años ya daba clase yo también bajo las higueras del patio de la casa grande en una puerta que estaba ahí que no tenía uso y que yo escribía con tiza yo también en esa y jugaba y los alumnos eran invisibles tenían nombres de hermanos y esas cosas entonces la poesía dice maestra bajo las higueras de dulce sabor pedazo de tiza puerta pizarrón la niña dictaba sus clases severas a niños sin cuerpo con nombres de hermanos y almas de gorrión sumaban restaban pétalos malvones en flor una inmensa escuela pronto la albergó y el verbo estudiar se multiplicó la niña inocente se formó maestra una adolescente con alas y amor se fue con sus sueños a una escuelita de la ría de ajó dio clase en el monte dio clase en la playa fue maestra urbana rápido creció y fue por la vida sembrando saberes cosechando triunfos enjugando lágrimas rindiéndole honores a su profesión maestra normal cuanta vocación la niña maestra pedazo de tiza puerta pizarrón a la señorita rodeada de alumnos siempre acompañó dejó en las escuelas alma y corazón si ahí trabajaste vos también en la provincia de Buenos Aires yo trabajé en la ría de Ajoque General Lavalle o el primer puerto de la provincia de Buenos Aires antes de Mar del Plata allí los buques ingleses venían a los saladeros que estaban ahí en Lavalle a llevarse la carne para Inglaterra y cuando viniste y ya te radicaste acá en Buenos Aires después yo cumplí 20 años acá a los 19 y medio viniste joven de acá si si y porque viniste acá o dejaste allá a tu es decir tu lugar de nacimiento digamos de origen yo desde muy chiquita fui crítica de mi pueblo no me gustaba ciertas cosas del pueblo y yo me daba cuenta que yo era o iba a ser una persona para vivir en la ciudad yo salgo mucho ando en actos culturales aquí al cine teatro talleres y bueno les pedí permiso a mis padres y podía venir a la casa de mi tía en Buenos Aires y tenías 19 años ahí joven cumplí 20 yo vine supongamos en marzo y en abril cumplí igual era joven en esa época pero mi tía me decía ay pero si vos te recibiste en Dolores es la provincia vos tenés que ir a trabajar a la provincia no tía yo soy maestra nacional ay no pero la provincia vos sos muy chica yo no quiero que te me vayas a la provincia a dar clase Moreno es muy lejos me decía parece que para ella la provincia era Moreno bueno yo no moré el Moreno me jubilé bueno y es así que yo empecé a hacer otro trabajo de oficinista en publicidad y bueno y con los años después de cuatro años empecé sí en la matanza en la ruta 3 aquellas maestras que llegábamos en colectivo pero al regreso hasta la rotonda de San Justo veníamos en un camión y después ahí tomábamos un colectivo y no había yo cuando empecé no había peligros no había la ruta 3 no había luz no había cuando yo fui en el 70 o antes ahí a La Ferrer laburé en La Ferrer en Casanova en San Justo Ramos Mejía amo la matanza me jubilé de la matanza y después entré a Moreno laburé en Padua también viste fui vicerectora ella estaba casada recién casada empiezo a laburar fuerte recién casada mi marido estudió de médico se recibió casado me permitió hacer la segunda carrera me permitió todo y a mí no me para nada y yo también le hizo todo lo que quiso y me dejó a mí la misma libertad y fíjate recién casada y empiezo a laburar como loca y empiezo después me dan en la época de los milicos viste empiezo en el Instituto de Argentina de Seguridad pero fui contratada por el Consejo Nacional de Educación gracias a una amiga compañera Carmen Fernández que ahora la nombro siempre se casó con el vicepresidente de Campanucci bueno y ella me llamó para di técnicas y dinámicas de grupo por todos lados cuando nadie hablaba ni de Pichón Rivier ni sabía quién era ni yo pues es que no tengo ningún libro de Pichón Rivier y daba técnicas y dinámicas hace poquito tengo técnicas y dinámicas de grupo por el interior gracias a Carmen que me llamó para que estaba contratando anterior al 76 te estoy hablando así que nadie hablaba de todo esto y yo empecé aprendí mucho con las maestras de interior y de capital y de todo y te digo y fuiste formadora de docente yo soy maestra yo soy maestra de maestras yo soy maestra de maestras yo nunca nunca me gustó ser maestra de grado compañeras mías fueron alumnas tuyas fantásticas esas chicas y entonces que me querían mucho a mis alumnas porque yo las hacía trabajar investigar y claro hacían esto dinámica de grupo tomaba parciales en grupo te estoy hablando de la época del proceso Dios me protegió siempre le decía a las chicas de Moreno a las maestras que lean Paulo Freire en el 77 80 80 y pico me jubilé en el 2001 de ahí de profesora y daba psicología evolutiva pero era mi materia y psicología infantil y yo lo que amo como decía y tengo solamente paciencia tolerante es para los niños los chicos o los jovencitos o los niños los niños son mi pasión y los que nadie quiere a esos me encantan conmigo son ángeles yo hice un posgrado postítulo postítulo en lectura y escritura y en eso se basa mi último libro el constructivismo y por eso le llamé destape de una maestra estructurada desde la A a la Z yo logré desestructurizarme desestructurarme ¿es cierto? y bueno mis clases también fui maestra jardinera eso es muy lindo mi sobrina es maestra jardinera porque vos dijiste la psicología evolutiva sí psicología infantil esa era mi cosa en la materia que yo más sé yo sé algo de psicología general por supuesto pero más trabajé y sé porque no de los libros con los chicos de entrestar con ellos y mi libro en realidad en principio iba a ser un ensayo lo es desde el virrey Vertis a nuestros días en lectoescritura desarrollo todos los programas de enseñanza que hubo y la matanza fue siempre el conejito de India ahí donde experimentaste experimentaste si pasamos ahí para otro de dardo ¿no? antes de que se vaya el tiempo nos quedan dice cinco minutos bueno liste uno habla así abasto radio tv 1132993184 y un viejo arpero nostalgias me traen de andes hoy y un viejo arpero nostalgias me traen de andes hoy viendo estoy zarandear abasto radio tv en sus miradas mensajes secretos al pasar y en sus miradas mensajes secretos al pasar andaré 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 donde quiera que sea pero a mi pago tan solo muriendo olvidaré abasto abasto río tv santiago tan solo muriendo olvidaré y en sus miradas y en sus miradas Serenatas al alba 11-3299-3184 Dentro de mi alma Reviven el pago de Andes Soy Piquillín Y Chañar Montes de algarroboles Verdes tunales Y un canto en la noche Y de extrañar Verdes tunales Y un canto en la noche Y de extrañar Andaré, andaré Donde quiera que sea iré Pero a mi pago Tan solo muriendo olvidaré Pero a Santiago Tan solo muriendo olvidaré Bueno, continuamos acá, ya estamos en los últimos minutos en abastoradiotv.com.ar Con Olga Luna, acá que estaba hablando un poquito de la historia del Ateneo Poético Argentino Y de los docentes, porque bueno, ella también es maestra, docente Y bueno, en el lugar que nació, provinciana, yo estaba hablando que siempre digo que amo a los provincianos y amo a todos Y he estado en Tucumán, he sacado con, envío saludos y besos a todos los de Tucumán y todas las provincias que he estado en grupos Con Perla Saimovic, tengo antologías Y bueno, algunos está, que yo a veces le invito que viene al Bolívar, la amiga Siempre me llama para ir a estos congresos del interior Yo la amo Que fue también, estuvo en el Ateneo Poético Argentino Ay, yo me acuerdo el nombre Alconcina Storr Sí No, no Ah, ¿de quién? No, ay Al Bolívar Mi amiga Ana La única que me invita al interior y me avisa de todos los congresos Ay, mira, no quiere que diga, tiene bajo perfil Bueno, en fin, ya me voy a correr, siempre la nombro Bueno Sí, se me hizo un bache Bueno, no sé si querés despedirte, decir algunas palabras El 18, todas en el Ateneo El 18 de 19 a 21, iniciamos el ciclo literario con el homenaje a la mujer Y, por supuesto, luego va a haber micrófono abierto para todo aquel que quiera leer sus obras O algo que le guste de otro autor Exacto, exacto, una poesía Así que esperamos a la mayor cantidad posible de gente para festejar Acá en Uruguay, 1371 Tercer piso En el Ateneo, este lunes, se abre el ciclo Ya inició, creo, Clamor, yo no fui Pero va a estar el tercer miércoles Así que el 20, creo que están todas las, como digo yo, las chicas del Círculo de Letras Clamor Bueno, ya vamos terminando, ¿no? Un beso grande a todos Muchas gracias a todos los que nos escuchan, los que nos siguen Y te prometo volver con mis libros Yo siempre invito acá a todos los escritores, poetas Cuando me voy siempre pido por ahí a alguien que me haga el programa Pero si no Martín se encarga de hacer todo Así que gracias, agradezco Y bueno, muchos de los que seguían, ya te digo, ya no están muchos Y bueno Gracias por invitarme Bueno, siempre sigo invitando Me gusta que vengan, que comenten lo que hace cada uno Y ahora vas a hacer esa nueva novela Ah, sí, yo creo que me falta poco para terminar Ah, bueno, así que también vení Después vas a venir para hablarnos de la novela Y bueno, feliz fin de semana para todos Que las disfruten con sus amigos, con su familia Y será hasta el próximo viernes En otro encuentro de Espiritualidad y Ciencia ¡Gracias! 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 ¡Gracias!